Vamos a la raya, vamos a la raya Se compra pollo, rinquecito, buen día De hace 8 días Está poniendo negro porque falta mal Para que se ponga bien, mira, falta color Un poquito más de sol Ya moronca Ya moronca Se les hace la invitación para que pasen a consumir productos elaborados por los padres de familia Se tienen a la venta bebidas preparadas a su ritos en 40 pesos Chicharrones preparados en 20 Atole café en 15 pesos Palomitas a 20 Sopa maluchana a 25 Café instantáneo a 15 Papas y plátanos fritos a 30 Se les hace la invitación a que pasen a consumir No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!